Hernán siempre busca maneras de hacer algo diferente con sus hijos y también busca ahorrar dinero dejando el auto en casa. Hoy se va de paseo por Collier en el CAT con dos nuevas rutas para su comodidad y ahorro. Con una parada en Naples Boulevard o Hollywood 20 y una ruta final a Clampas Beach Park con la eficiencia y seguridad del CAT. Ahora puedo andar en el CAT por toda la ciudad con sus dos nuevas rutas. ¿Qué esperas? Toma la ruta económica y segura. Toma la ruta del CAT hoy. ¡Gracias!